Hola, ¿cómo estás? Yo soy Toño, todos somos enfermería y este mes de mayo cumplimos tres años de estar haciendo lo que hacemos. Soy estudiante de la licenciatura de enfermería, soy técnico de enfermería y aquí en redes sociales me dedico a enseñar, brindar información y llevar al estudiante de enfermería a cierto nivel de aprendizaje, a crear su método de estudio, a que se le facilite mucho más el llevar las cosas y aplicarlas en el campo hospitalario. Pero también le ha servido a médicos, a laboratoristas clínicos y a los propios profesionales de enfermería a repasar. ¿Qué es lo que hago en redes sociales específicamente? Tú sabes que mi fuerte es YouTube. Todos Somos Enfermería es un canal con más de 240 videos, con más de 145 mil suscriptores y más de 14 millones de visualizaciones. Pero no importa los números, a mí lo que me importa es el conocimiento que te lleves, es el aprendizaje. Y ese canal es el base, es el fundamental. Ese canal creó todo esto. Pero también tengo un canal secundario donde te enseño anatomía en enfermería. Anatomía específicamente en el ámbito de enfermería. Podrás buscar muchos canales de anatomía, pero todos van referencialmente al médico. Pero no hay ningún orientado a enfermería y yo me estoy encargando de todo ello. Próximamente voy a subir una sección exclusiva de fisiología en enfermería. Ahí mismo en ese canal es un curso, serie de videos donde te voy a explicar fisiología. Y es muy importante que aprendas fisiología. Y tengo un tercer canal de promoción y prevención de enfermedades. Lo que prácticamente hace la enfermera en el primer nivel de atención en los hospitales. ¿Qué es lo que hace? Brindar la información a la audiencia en general sobre ciertas patologías, ciertos temas para poder prevenirlas y promocionar su salud. En este caso el canal de Mi Enfermero, donde la semana pasada subí mi primer video hablando sobre el infarto. En cada uno de esos videos te voy a explicar cómo funcionan, cómo se van desarrollando. Prácticamente lo que vemos en la historia natural de la enfermedad, pero en un video. Y obviamente lo que daríamos en una plática, en un primer nivel de atención, lo daríamos en un video. Y esa es la plataforma de YouTube. Prácticamente lo que comprende todos somos enfermería en YouTube. ¿Pero qué crees? Existe Facebook. En Facebook damos clases en general y damos clases personalizadas. Es decir, yo te ofrezco diferentes clases, asesorías de farmacología, proceso enfermero y próximamente en julio electrocardiograma. Las cuales muchas personas se inscriben. Cuando se inscriben yo les doy las clases personalizadas y esas mismas clases se graban y se suben a una plataforma llamada Classroom. Tienen cierto tiempo para poder observar la clase y obviamente retroalimentar todo lo que van llevando. Eso es Facebook. También se va subiendo publicaciones y también se van subiendo TikTok. Y hablando de TikTok, también tengo mis redes de TikTok donde aquí estoy hablando sobre temas en menos de un minuto, un minuto y medio incluso. Pero a partir de este momento voy a estar subiendo videos respecto al conocimiento de enfermería, al reconocimiento. Para que las personas de allá afuera que no se dedican a las ciencias de la salud puedan reconocer a la enfermería como una profesión de igual manera como la del médico. Existen personas que tienen conocimientos insuficientes sobre la enfermería. Incluso llegan a tener conceptos y tabús totalmente equivocados. Y TikTok me va a ayudar a llegar a esas personas para poderles dejar en claro que enfermería es una profesión de futuro. A eso me comprometo. Y también tengo la plataforma de Instagram. En esta yo voy a estar subiendo apuntes de enfermería. También estoy subiendo temas de enfermería que se pueden ver en imágenes. Cosa que tú puedes guardar, puedes compartir y puedes llevar de una forma más específica tu conocimiento. Se te facilitará verlo mejor en un esquema, en un dibujo, en un apunte pequeño. Y para eso está Instagram. También para poderte subir algún aviso en las historias de qué videos se suben en esa semana o qué videos no se subirán. Todo esto lo estamos llevando desde hace 3 años. ¿Y qué crees? Faltan muchos años más para poderte seguir brindando información y conocimiento. Ahorita todo esto te lo estoy dando siendo estudiante. Imagínate cuando yo ya sea un profesional. Te voy a brindar videos, información incluso hasta dentro del hospital. Pero para ello vamos a seguirnos preparando y seguir aprendiendo. Tanto del uno como del otro. Nos vemos en muchos videos que vienen a partir de ahora. Muchas publicaciones, mucho contenido, mucha información.